Haz ruido contra el ruido es el lema de la campaña que ha lanzado el Ayuntamiento de Valencia junto a las cuatro universidades de la ciudad de Valencia. Los rectores de la Politécnica, la Universidad de Valencia, el CEU y la Católica han firmado el convenio junto a la alcaldesa de la ciudad. Esta es una preocupación de todos, especialmente de los centros del saber, de la investigación y de la ciencia y obviamente de las universidades y obviamente del gobierno municipal. Por lo tanto, queremos trabajar e impulsar la participación activa de todas las universidades, la participación activa de los jóvenes para trabajar y luchar contra la contaminación acústica. Nuestras universidades tienen claro que hoy no se trata solo de formar buenos profesionales, de generar conocimientos, sino cada vez más de contribuir a generar riqueza y contribuir a la mayor calidad de vida de nuestros conciudadanos. El objetivo de la campaña es concienciar e informar a los jóvenes en materia de contaminación ambiental acústica y para ello se ha creado la página web www.adruidocontralruido.com. En ella se recoge toda la información relacionada con la contaminación acústica y servirá también de laboratorio de ideas para recoger la creatividad de la ciudadanía en esta materia. Además, se han preparado tres concursos de monólogos, de cómics y de cortometrajes. Los participantes tendrán que sacar su creatividad para hablar sobre el ruido en cualquiera de estos tres formatos. El plazo para presentarse a los concursos es el 20 de abril y hay que dirigirlos al servicio de contaminación acústica del Ayuntamiento de Valencia.